Música 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahora va a venir la venganza ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a venganza Hijos de puta Hijos de Hijos de su puta madre A tragar Nico A tragar y a la verga no mames que tengo la media puta baraja aquí ya y ganar toda su puta madre de todos hijo de a chingas a su madre ah ala va a pelear CALMETE PUERCA igual come como quiera como pero no fueron 8 perro no mames ala verga tu tambien hijo de la verga regresenla regresenla a la orden patrón es chingas ya gane yo gracias no mames haganse como fuera wey como quieres haganse como fuera wey como quieres hijos de puta wey no ahora va ganando carajo no mames wey a ver no perro a ver no puede ser wey no ya empezando ya empezando chingas a tu madre no seas mamon y papito no debiste y papito no debiste y papito no debiste y papito no debiste a la madre no chingues no ya empezando wey y papito ya te desafío un duelo no 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 ya Tiene otro, come cuatro, vale, verga No, verga, diez, güey A la verga Vamos bien, vamos bien No tuve elección No tuve elección No No mames A la verga No, no No quiero gastar esa mamada Tengo miedo, patrón Me la va a dejar caer Me la va a dejar caer Me la va a dejar caer todo el Luis Juan Pues no es mi tiempo, órale Tienes que ganar Lo siento, te voy a defraudar, mi pana No, puta madre No será hoy No será hoy, güey No será hoy, güey No, puta madre Ya te hice comer más que ella Hija de puta Ya te había tardado, güey No mames, 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 güey ya ya me retiro de la vida me doy de baja de la vida anda con la tula hasta el suelo no se cansa de sacarte la tula y ponerla sobre la mesa estoy llorando wey ay dios mio esta bien bonita partida ah si a bueno a bueno me ando olvidando poner uno no valio pena a la virgo chale a no a la virgo la comida entera nadie se entera chingas a tu madre hace mi chica que respira eso que te ay wey chance wey chance rojoneco tienes algo para quitarle a la esta de ese 1 jajaja jajaja a madre 2 chopy me maté yo solo por pasarme donde y lo pensé me la guardo mejor me la guardo me chinguen a tu madre espero no otra vuelta no suena mal hecho no suena no suena no suena no suena no suena no suena no 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 me 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 me